¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí sí que se le requieren un nuevo vídeo, un vídeo en el que voy a hacer una revisión de estos tomos que estáis viendo delante Es el tomo número 1 de Dragon Ball Super y el tomo número 2 de Dragon Ball Super Hablar de esto es que decir que son las primeras ediciones que están agotadas en Japón menos el tomo 2 Todavía se puede llegar a encontrar en páginas web y se puede llegar a conseguir todavía Y bueno, remarcar que el tomo 2 es un poquito más grande que el tomo 1, solo un poquito diría yo Al menos es la sensación que me da Y ya está, vamos a empezar primero por el tomo 1 Que es lo que marca el tomo 1, ¿vale? Bueno, empezamos y ya lo que podemos ver es a Toyotaro dibujando una escenita Si abrimos, más o menos es lo mismo, pero de diferente color, de tapa dura Primero empezamos con el arco de los dioses Aquí ya podéis ver a Champa y a Vados Y aquí en Chibix Bueno, como empieza Dragon Ball Super Aquí una escenita donde Vegetta sale bailando Hacer un poco de coña era imposible no hacerla ¿Vale? Aquí un poco de información de... De bueno, de diferentes mangas que lleva la Jam ¿Vale? Bueno, aquí el arco de Freezer que dura nada Dura muy poco ¡Gracias! 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 Y la entrada de los participantes del Universo 6 Donde podéis ver a Frost, a Botamo, Hit, Magueta y Kyabe. Bueno, aquí en esta página podéis ver a Bills flipando porque acaba de que Okuor 6 pegará a Monaka cuando le dijo que no le tocara. Y bueno, al final del manga lo que sale es un recopilatorio de cómo aquí, que línea acojonado viendo a Frost. Bueno, aquí podemos ver cómo hablan. Es como un pequeño dato, así en plan broma, de cómo son de diferentes. Y de que si deshinchan a Champa se vuelve Bills. Buenísimo. Y aquí un capítulo de cómo Goku consigue recuperar el planeta de Kaito del Norte. A Vegeta con Porunga. Me encanta esta parte de aquí. Y a Goten y a Trunks. Y bueno, información. El aniversario, el libro del aniversario. Y el manga a color de Dragon Ball que se está haciendo allí con el tomo 1 empezando. ¿Vale? Ya van, me parece, por la saga de... La saga de Kikolo, Daimao. Y bueno, aquí el tomo 2 que ha salido hace poco. Ya podéis ver al principio los combatientes del Universo 6. Y detrás lo que podéis ver es a Mai, a Shuya, a Pilaf con la pizarrita. Si abrimos, podemos seguir viendo a Toyotaro. Ahí escondidito viendo el torneo. Y bueno, es lo mismo. Solo que la diferencia de este, igual que en el otro. Pues detrás, una cosa también muy chula, igual que en el otro salía Vegeta y Porunga. Pues aquí salen, pues los combatientes del Universo 7. Más o menos se emula la misma pose, tanto en un lado como en otro. ¿Vale? Vamos a abrir el tomo y a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, ya de principio, en cada tomo manga, te sale pues... Bueno, un introductorio de cada personaje. Te dicen los nombres y te dice lo que ha pasado en el anterior tomo. ¿Vale? Aquí podemos ver al pingüino cantando y Bills y Champa, pues, súper contentos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí podemos ver que, bueno, que al final Goku a la vez de utilizar un Super Saiyan normal, va a hacer el Super Saiyan God y luego va a hacer el Super Saiyan Blue. Va a hacer un Kamehameha y pillarlo. Igualmente, al final, se rellizó. Y Monaka, pues, Kana. Y gana el torneo y aparece Zeno y lo flipan. Luego el dragón sagrado y lo flipan aún más. Y aquí se acaba. Y bueno, aquí está la coña de que no le está dando la mano. Y bueno, aquí podéis ver la portada de la saga de Black y Mirai Trunks. Que en este tomo ya empieza. Bueno, podéis ver cómo empieza. Y creo que acaba justo cuando Trunks aparece ya, se va al futuro. Ah, bueno, futuro al pasado. Aquí una escenita de Bulma. Y bueno, aquí ya lo que hay es un pequeño introductorio de por qué Pilaf, Chu y Mai siguen siendo jóvenes también en el futuro alternativo donde está Trunks. Y es debido a que en el momento en que número 18 y número 17 aparecen, estos habían conseguido reunir las bolas de dragón y hacerse más jóvenes. Y hasta aquí, bueno. Bueno, los dos tomos son una pasada. Yo ya tengo mi colección de tomos. Aquí podéis ver también cómo va haciendo una pequeña imagen. Goku o Vegeta, no sé cuántos tomos serán. Espero que al menos hagan seis. Porque ya que esto acaba muy rápido. Pues bueno chicos, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentad abajo lo que queráis y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima chicos.